Chacos, mejoramos el equipo, subimos a Baran ayer, que seguramente dejaré la tarjetita de Baran, vamos a poder sacar Takangi, Schulz, Akabel, pero sobre todo este Bameyam, quiero terminar de probarlo, seguramente daré clic en los partidos de ayer, algunos de ahora chicos, vamos a poder ir a este Bameyam, a ver que tal, y quiero ver si termino la review ahora, o en la mañana, así que bueno, vamos a dejarlo escribir, seguramente este Bameyam que se ve espectacular, está a 40k, esta bestia, 40k, esta primera liga Bameyam, 89, bueno, tiene buen split, tiene buenas relaciones Bameyam, tiene buena fuerza de tiro, buen remate, tiene buen pase, efecto 81, está bastante bien, pero el rebate, y mucha gente dice eso, Bameyam, es Bameyam, no sé chicos, 70k de cabezazo, buena fuerza, buena energía, pero, nada chicos, eso no es una carta que esté tampoco, sea mala, porque le han bajado a este punto de velocidad, es cierto, creo que son 5 puntos de velocidad, algunos puntos por ahí, en físico, en realidad sigue siendo el mismo, si no me equivoco, pero ya no es ni siquiera caminante, así que, amigos, vamos a probar este, vamos a ver algunos partidos, que me parece una bestia, vamos a probar también este Akangi, Sakabial, Fouder también lo quiero probar, a ver que tal este Fouder, y bueno, seguramente llegan unas partecitas ahí, de lo que sería este equipo, no es un equiparro, y bueno, vamos a ver que tal este, bueno, quiero que aprecie a este primer Liga Bameyam. Si, caos, este agua se mueve muy bien, eh, por si acaso, es una locura, o sea, se mueve muy bien, es tronco, agua, no sé por qué todo el mundo dice que agua es tronco todos los años, oye, a lo mejor tiene la internet de chifra de papitas, pero agua, que buen gol ahí, me gustó, me gustó, I like it. Por si acaso, se mueve muy bien, no sé, chicos, eh, creo que, creo que el meta ahora va a ser, fintear, pero con el L, no lo sé, va a ser como que un movimiento más, un regate más, un movimiento. Y este es un regate de Speedboost, ¿no? Me puede follow a Cier, bienvenido a Paratiel, hermano, ¿de qué país eres el de Perú? ¡Qué caballita! ¡No, qué mala suerte! Buenísima, buen gol. Farfán todo el día, ¡oh, ¿verdad? Convocaron a Farfán, ¿verdad? ¿no? Convocaron a la Fukita. Un gol de agua. ¡Qué locura, Bamián! ¿Cuánto eso va a Bamián? ¡Qué locura! Yo seguramente me lo haga comprar a Bamián, o a Lucas Mora, cualquier de esas cartas. Es que tampoco es tan imposible la premia, hay cartas que son muy buenas. Hola, uff, qué bueno eso va a Bamián, ¿eh? ¿Qué vive de Harry Kane aquí? Yo también, yo también te juro que pensaba comprar a Harry Kane, te lo juro. ¿No me da la gana de comprar a Harry Kane? Debe ser una bestialidad. Qué bien Kamavinga, qué bien. Qué bien Kamavinga. Buena, buena, ova, buenísima. Mucha de por el host, Crissy. Mucha de por el hosteazo. Qué bien, carajo, qué bien a Bamián, causa. Qué bueno es, carajo. Podría ser reviado a Bamián, se lo juro. Y he hecho más con Bamián que con Bamián, espectacular. Hace años, ¿eh? Era el mundial ese video. No, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, chavales? Me olió porque me dio pena, ¿eh? Me dio mucha pena. Deba, o sea, es que un titi ha sido muy buen central, no voy a decir que no. Pero se fue a la shit. En 43 minutos, barran chiquito. Fuck. Bien, barran. En el 90 también. Bien ganado, ¿eh? Bueno, amigos, lo primero, buenos días a todos. Ayer me quedé editando la última, bueno, los clips del directo de antes de ayer, muchas veces. Quiero decir a la gente que se pasa mi directo de Twitch, que estamos jugando ahí todas las cartas. Mi Twitch se lo voy a dejar en la descripción de este video. Y mis redes sociales. Y bueno, decirles que no he jugado tanto, pero por ahora esa canción me parece muy toro, amigos. Acá también es muy bueno, tengo que decirlo. Pero este Akagi, cuidado, que está la verdad bastante bien. Es muy buena carta para la... Está 6.000 monedas, o sea, tan caro, está bastante bien para antes, con una cruz ahí que les gustan bien, amigos. Es muy bueno. El que sí no me convenció tanto es Schultz. Siento que le falta mucho pase, un poquito de regalo también. Siento que el Bimaldus es mucho más re habilidoso, mucho más rápido también que Schultz, porque tiene muy poca selección para lo que es Schultz. Fouder, una locura. La locura, el pase de Fouder. El movimiento es espectacular. El estilo se nota ahora mismo en el FIFA, amigos. Y la verdad que tiene muy buen pase. Me gusta mucho el efecto que tiene este Fouder. Lo quiero clara más, seguramente me lo va a poner en mi cuenta. Me parece muy bueno igual ese Fouder, amigos. Fouder, que es muy buen pase, es pesadito por ahí, quita muchos balones, muy habilidoso también, muy ágil este Fouder. Es muy bueno, es muy buena carta para empezar. Ese Diego J también rapidito, tiene buen pase, pero no le puedo todavía más. Quiero pegarlo más ese Diego J, está barato a 4 mil monedas, también está tan caro. Pepe, para estar mil monedas, es muy bueno. Tengo que decirlo, es muy bueno ese Fouder, amigos. Muy buena carta, el Fouder y también corre, está bastante bien. Muy buena carta, chicos, la verdad, el equipo. Pero bueno, ahora vamos con a Bomeyang, que es la carta principal que hago en este video. Porque mucha gente dice que es, tengo que en casa a Bomeyang, pero amigos, yo la verdad, sin ustedes, le haría una oportunidad. Esa Bomeyang, chicos, tiene medio y bajo. No he sentido ese medio, lo sentí bastante bien en el ataque, porque tiene 90 de posición de ataque, chicos. Es muy veloz esta Bomeyang también, muy potente, que eso me gusta bastante. El remate es muy bueno también a Bomeyang, lo han visto chicos, tiene un remate muy bueno. La fuerza de tiro, la 7 de 82, yo no la 7 de 82, le podría poner un poquito más. Con el básico está en 87 y está bastante bien el tiro que tiene. En pase sí no convence, o sea, no es un jugador que haga buenas combinaciones con otro delantero con un extremo. Pero el efecto que tiene en el tiro colocado esta Bomeyang me gustó muchísimo. Yo creo que sería el delantero perfecto para una premia barata, en verdad. El regate, no lo siento, es el 76 y 67. Yo creo que Hurricane tiene esos índices y tengo que poner a Hurricane también. Y seguramente Hurricane sea más truco que esta Bomeyang. O sea, la velocidad que tiene esa Bomeyang te ayuda bastante también. Tiene muy buena postura, eso también lo ha ayudado bastante. Y buen control de balón, buena relación. No lo siento así, chicos. Igual esa carta le recomiendo a Motor, cuando ya estén ya los estilos de química de los OIs. Seguramente, por supuesto que ahí sí le recomendaría a Motor. No se tiene el cabezazo. Esa fuerza que tiene tampoco la sentí. Siento que es un poquito más. Con el básico es el de 9 y parece que es el de 9. Porque no lo siento débil tampoco. Es muy buena carta. Seguramente las mejores en esa posición como delantero y con las monedas que está 40k. 40k es esta Bomeyang. Es una carta espectacular. Mucho mejor que Gabriel Jesús. Mucho mejor que Rick Charlizeau. Mucho mejor que yo, Félix. Es muy bueno, chicos. Mucho mejor que Muriel también. Por lo menos en lo que sería el tiro, ¿no? Igual están muy parejos todos, ¿eh? Pero, ¿qué ojo con la Bomeyang? Bueno, amigos, es muy buena carta. Recomiendo con un PKI que está mil monedas. Por supuesto que sí es muy bueno. Espero les haya gustado esa review. Vamos a ponerle ahora mismo la que sería el rango a esta Bomeyang. Talía, precio y por rendimiento yo le voy a dar oro 1 a esta Bomeyang. No llega elite, chicos. No llega elite 3, ni elite 2, ni elite 1. Todavía. Pero me parece que es muy toque esta Bomeyang. O sea, la verdad, me parece que está interesante este agua. Ahorita vamos a poner las estadísticas o los rangos a también a sus stats. Pero me parece muy bueno. Le pondré oro 1. Está bien elite, la verdad. Porque siento que está muy barato, pero tengo que seguir jugando de los chicos. Calidad, precio. Podría llegar ahí, que te quede esto que decirlo. Y es muy bueno. Espero les haya gustado esa review. Suscribirse, amigos. Si no lo están, decían por ahí en los comentarios cualquier pregunta que tengan. De sus cartas y todo eso. Y bueno, son unas cartazas. Se dejan torras todas, chicos. Espero les haya gustado. Esta review. Y nada. Nos vemos seguramente en la próxima. Adiós. Les salemos en Twitch seguramente. Pero danle alguna cartita por ahí. Cuídense, amigos. Adiós.